La Policía Nacional en Arauca ofreció 20 millones de pesos de recompensa para las personas que suministren información y se dé con la captura de los responsables de los dos homicidios en el Paso de las Canoas en Arauca. La Policía Nacional en el departamento de Arauca inició con las investigaciones del asesinato de Eulíces Villarreal y Samuel Alfonso Macualo, conocido como Débora, en el Paso de las Canoas el fin de semana. También ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa. El departamento de Policía de Arauca se permite informar que a las 5 y 30 del domingo 31 de enero fue informado a través de la línea 1-3 un hecho violento en la caseta del mirador Barrio de los Libertadores del municipio de Arauca. De manera inmediata se dispuso el traslado al lugar del delito de un grupo de uniformados de la seccional de investigación criminal para dar inicio a la investigación que permita esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon los hechos. El comandante del departamento de Policía Arauca, coronel Frey Pérez, manifestó que una de las víctimas presentaba antecedentes por los delitos de tráfico de estupefacientes. Se determinó que una de las víctimas presentaba antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, hechos por los cuales estuvo privado de la libertad y actualmente se encontraba con medida de detención domiciliaria. El alto oficial indicó que se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que suministran información y se den con los responsables. El departamento de Policía Arauca rechaza ese tipo de hechos y anuncia un ofrecimiento de una recompensa hasta 20 millones. Se pueden comunicar al celular 320-297-2317. El sicario que le cegó la vida a estas dos personas araucanas huyó en una embarcación hacia territorio venezolano.